Yo no quiero ser aire que alborote tu pelo ni mandar mis palabras a perderse en el viento ni ofrecerte la luna como ofrecen los necios solo quiero mirarte y quererte en silencio Yo no quiero ser lluvia ni empaparte de sueños ni vivir de las cosas que han pasado hace tiempo no pretendo ser nada más allá de los cielos solo quiero ser tuyo y ofrecerme a ti entero Yo no quiero ser nube de ningún firmamento ni esconderme de nada como cualquier secreto no me gusta estar calma que me muere por dentro solo quiero mirarte y decir que te quiero y decir, 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 y decir que te quiero Yo no quiero ser fuego ni cenizas de un sueño De este amor que me ocupa al cien por cien de mi tiempo Que me inunda esta casa y me empapa recuerdos Que se cruza de brazos y se queda tan quieto Yo no quiero ser nube de ningún firmamento Ni esconderme de nada como cualquier secreto No me gusta esta calma que me muere por dentro Solo quiero mirarte y decir que te quiero Y decir, 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 y decir que te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!